Una de las que cierra es que te gusta, que no hayas cantado. Cerraba un programa como si fuera un cierre. Es que lo hice y lo cierro con canciones que me gustan. Pero si tenemos que hacer algo... Para cerrar, elegí vos algo. Para cerrar, vamos a hacer una samba de... De Yunes Castillo. ¿De Yunes Castillo? Sí. Gracias por venir. A vos. Gracias. Y felicidades a todos. Que vaya bien el año que viene en todo lo demás, además de la música. Gracias, Cholo. Que mejores un poquito en otras cuestiones. Te agradezco mucho y que le vaya bien a los primos. Con un presidente y todo eso de pasarelas. Bueno, perdón, especial de una hora con el amigo, el querido Luciano Pareiras. Los 10 años hasta la semana que viene, país. Y muy buena vida. Cantar, vine a cantar. Vine a dejar en tu silencio mi canción. Y tú me pusiste a llorar y escuchar el lamento de mi propia voz. Y tú me pusiste a llorar y escuchar el lamento de mi propia voz. Dejé que morir. Y vivir sin tu amor para mí fue morir. He venido a sembrar mi ilusión, a dejar en tus manos un poco de amor Y tú me pusiste a llorar y a escuchar el lamento de mi propia voz Y tú me pusiste a llorar y a escuchar el lamento de mi propia voz